ahí, vamos a empezar a grabar en el cuaderno de proyectos no tenemos cuadernos, solo quiero que me escuche en este momento, solo quiero que me escuche por favor dice que, que es un proyecto es que tiene un objetivo, que será objetivo, a ver, hemos escuchado tal vez algo que será un objetivo las ya puede ser es donde vamos a llegar, no es cierto, por eso está aquí este dardito, está aquí es donde queremos por ejemplo, usted yo le digo, a ver niños el objetivo de la clase de hoy es tener apagados los micrófonos, usted entiende esa instrucción no, ¿por qué no entiendes Christopher? ¿qué te falta para entender esa instrucción? nada, ya, entonces hay que ponernos serios chicos, ahorita estamos un poquito serios porque sí necesito que entienda el mensaje porque si no, vamos a tener después me va a decir, profe, ¿cómo es que era? ¿cuándo nos dijo? no nos dijo nada, entonces vamos a tener muy en cuenta ¿qué nos dice la primera parte del video chicos? y rapidísimo que tenemos que tener un objetivo ¿y qué es un objetivo? ¿hacia dónde voy a llegar? si yo le digo, a ver niños escuche, si yo le digo, a ver mis peques, van a la, es como ejemplo no lo van a hacer, les estoy poniendo ejemplo a ver, vamos a ver levántese, vaya a la cocina coge un vasito de agua y regrese usted podrá hacer esta instrucción Eliam, ¿a dónde te me vas? es que profe, es que profe, es que pensé que lo decía de verdad es que porque no me está escuchando, ¿y qué le dije? que solo es un ejemplo entonces chicos, tenemos que estar atentos y estamos en estamos en tercero de básica, ¿no? entonces tenemos que estar atentos a las indicaciones y cosas que decimos vamos otra vez yo les digo como ejemplo a ver niños Nayeli, ¿por qué me está jugando con el globo? ay, qué vergüenza mi Nayeli ya no hay video y voy a poner calificación fea yo no les quiero poner una calificación fea mi Nayeli jugando con el globo y comiendo qué vergüenza entonces eso no puede hacer mis peques ya entonces, ¿qué quiere decir? el objetivo es saber a dónde voy ¿sí? aquí está ¿sí? el proyecto tiene un inicio y tiene un ayúdame y correcto tiene un inicio y tiene un fin y necesitamos la ayuda de quién inicio inicio y final ya y necesitamos la ayuda de quién del todo de todos correcto muy bien cuando digo necesitamos la ayuda la ayuda de todos ahora sí de fácil ¿por qué? sí, mi hijo cuando digo la ayuda de todos quiere decir de los estudiantes del profe Juanito de la profe Janecita de los papitos ¿no? pero para que usted lleve la información correcta a casa ¿qué es lo que usted tiene? ponerse a jugar estar jugando parados con la silla estar parados sentados o exacto poner atención entonces ahora sí usted va a entender esta partecita vamos a ver qué nos dice el correo y actividades nuevas algunas de sus características son tienen un objetivo definido tienen un ciclo de vida tienen una interacción entre bar y recurso mire salió esto ¿qué quiere decir esto? que tenemos un tiempo chicos tenemos un tiempo ojo con eso por eso ya no hay mucho tiempo para jugar si no está claro que lo vamos a hacer divertido y todo claro que esta partecita sí es media seria pero nos toca tener mucho tiempo ¿hasta ahí está fácil o está difícil? fácil está fácil ¿hasta ahí estamos fácil o está difícil? fácil fácil entonces los proyectos chicos vamos a crear cosas bonitas desde un juguete hasta un plato de comida desde poder sembrar una plantita hasta crear una mascota bueno la imaginación es más allá es más allá de lo que se va nosotros a ver y observar en esto para a continuación para a continuación yo voy a ver algo de nuestros proyectitos para nosotros poder hacer por ahí ya está el audio vamos a ver qué nos dice ya para hacer nuestros proyectos para hacer nuestro proyecto no hay necesidad de que nosotros no sé si me puede ver si me escucha como le decía para hacer nuestros proyectos no es necesario que usted vaya a comprar cosas no, no, no todo lo vamos a hacer con cosas que tenemos en la casa en la casa ya vamos a esperar un ratito listo vamos a ver de arrojar las botellas plásticas en los recipientes para reciclaje así ayudaremos a mantener el agua limpia y los animales acuáticos seguros ayuda al capitán reciclaje a limpiar el océano recogiendo la basura tan rápido como puedas mire esto es basura tenemos que entonces ¿qué está haciendo el capitán reciclaje? recogiendo la basura recogiendo la basura profe ¿qué te está saltando la basura? es un pequeño es un pequeño pollito entonces como el capitán reciclaje está haciendo o está mostrando o recogiendo la basura entonces nosotros vamos a empezar desde ahí ahora mi pregunta es mis peques usted usted si fuera y yo le dijera vamos a hacer algo ¿qué le gustaría que viéramos en proyectos? así que vamos a coger un hojita por favor trabaje un hojita un hojita por favor un hojita ya sabe que yo les dije ¿no? siempre mis clases deben de tener un hojita lápiz borrador marcadores pinturas tijera y goma ¿no es cierto? siempre en todas mis clases chicos tenga ese material ¿sí? siempre tener ese material en mis clases ¿listo? ¿ya? vamos a compartir la pantalla voy a traer yo mi juguete especial yo tengo mi juguete especial vamos a ver vamos a ver yo tengo mi juguete especial mi juguete especial eso ¿listo? disculpe profe no vamos a compartir el cuaderno nosotros no tenemos cuaderno de proyectos ¿no? si tenemos cuaderno de proyectos si tenemos listo entonces saque el cuaderno de proyectos porque no me han dicho pero si tenemos saque el cuaderno de proyectos mucho mejor y la lista de útiles está ah ya muchas gracias entonces sacamos el cuaderno de proyectos y le vamos a colocar en forma horizontal ¿cómo será en forma horizontal? muchas gracias nunca estaba el cuaderno de proyectos nunca estaba en la lista de útiles bueno los que tengan el cuaderno hagan el cuaderno el que tiene hojita háganle el cuaderno ya me voy a conversar con la propia a ver qué me ha pasado listo ahí estamos entonces la mamita se va a equivocar ya después vemos ya ahí estamos le ponemos en forma horizontal horizontal le ponemos listo ahí estamos listo ahí estamos ok ¿hasta ahí está fácil o está difícil? facilísimo más fácil que la tabla del uno más fácil que comer caramelos en navidad ¿no es cierto? ahí estamos listo ahora ahora vamos a hacer un margen profe ¿qué es un margen? un margen es algo que va alrededor de la hojita por ejemplo a mí se me ocurre poner ahora alrededor de la hojita vamos a poner unos circulitos vamos a poner yo les voy a poner de color verde ¿qué importa si nos sale chuecos? ¿qué importa si nos sale el uno más grande el otro chiquito? pero tendremos que está en forma horizontal horizontal les dije al inicio en forma horizontal listo vamos a coger otro color y vamos a hacer en la mitad mitad aquí mitad acá ¿está fácil o está difícil? facilito está facilito mis babos eso vamos a coger otro color vamos a coger otro color y lo vamos a poner en la mitad entre el rojo y el verde entre la mitad entre el rojo y el verde entre la mitad del 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 rojo y el verde. ¿Está fácil o está difícil? ¿Está más fácil que ir a jugar fútbol, profe? ¿Está más fácil de hacer la chusa? Y de ahí unimos con una especie de lanita, miren. Eso. Y le vamos haciendo ahí. Listo, ahí estamos. ¿Está fácil o está difícil? Sí, sí. Apáguenme el micrófono, por favor. Este Jair está ahí viendo lo que habla la bolita. No concentrarse, Jair. Concentrarse, Jair. Eso, muy bien. Ya hice el margen, yo, profe, ya. Ya, mire. Sí, qué lindos mis guapos. Yo sí dije, mis guapos de segundo son bien chéveres. ¿Estás haciendo la cara? ¡Cero, profe! Ah, no, ya no estarán en segundo. ¡Tercero! Ah, yo pensé que estaban en segundo. Bueno, mis guapos de tercero. ¡Por la que no lo voy a hacer clase! Eso. Ahora, chicos. Profe. Profe, Juanito. Mande. Profe. Mi mamá quiere hablar con usted. Profe, disculpe. Ya, vamos a, espérenme un ratito. Le pongo pausa a la grabación. Deme un cintito. Ahí me ayudan a mí también. Bueno, chicos. ¿Hasta ahí está fácil o está difícil? Fácil. Fácilísimo. Está más fácil que comerse la ensalada con brócoli. Así que vamos a ver. Ahora sí. ¿Cómo nos... Cuidado con darle haciendo a los guaguas. Solitos. Solitos. Nada de ayuda. Nada de ayuda. Solitos. Deje lo que haga solito o solita. Porque si no... Imagínense si ya estamos... Yo estoy haciendo solita. Corre. Imagínense si nos tocara volver a clases y le enseñe a los niños a hacerlo. Nada. Solitos. Porque ellos son muy capaces. Ahora, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Ahí estamos. Vamos, facilito. No les voy a pedir ahorita la carátula de proyectos hasta yo estar... Ponerme de acuerdo con la llanecita. ¿Sí? Ya... Eso. Por eso no vamos a hacer la carátula hasta yo ponerme de acuerdo con la llanecita. Y vamos a empezar a hacer. Aquí yo quiero que usted me dibuje. Exprese. ¿Qué le gustaría hacer de proyecto? Tomando en cuenta que el proyecto es algo innovador. ¿Qué es innovador? Algo que a nosotros le gustaría crear. Por ejemplo, podría ser un robot. Se me ocurre, ¿no? Podría ser una... Un huerto. Podría... ¿Saben lo que es un huerto? Donde podemos sembrar... Yo sí sé que es un huerto. Eso. Podríamos hacer cojines. O animalitos para... Juguetes para los animalitos. Como el perrito, el gatito. Podríamos crear juguetes. No sé. Se me ocurre un millón de ideas. Usted va a dibujar aquí qué es lo que usted quiere para hacer en proyecto, en las clases de proyectos, ¿no? Entonces, yo voy a dibujar qué es lo que yo quiero hacer en la clase de proyectos, ¿no? Eso es lo que va a hacer el Juanito en la clase de proyectos. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer el Juanito en la clase de proyectos? ¿Qué va a hacer el Juanito en la clase de proyectos? Dormir. ¿Qué pasó? Se está dibujando dormido. Voy a jugar. Eso está haciendo... Pero es que no me comprende que vamos a crear una cobija, vea. Una cobijita para dormir. Pero se está dibujando dormiendo. No, vamos a crear almohadas. Puede ser que vamos a crear una almohadita. Vea, ustedes me malentienden. Vamos a crear una almohadita. Una cobijita para descansar, vea. Eso no lo vamos a hacer en el proyecto. Podemos hacerlo, pues. ¿Quién dijo que no lo vamos a hacer? Pero si nos equivocamos, ¿por qué se dibuja dormiendo ahí? No, no, no. Este es un ejemplo. Usted vea qué es lo que quiere hacer. Y las mejores propuestas. La próxima clase hacemos una votación. Y vemos qué es lo que hacemos. Por ejemplo, yo puse eso de ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué podemos hacer lo que se nos antoje? Claro. Y de ahí decidimos. Entre todos decidimos. Mira, estas son las que tienen mejores propuestas. Y después hacemos una votación. Y lo que gana la mayoría vamos a hacer. Yo quiero hacer slime. Bueno, lo que podemos hacer en una clasecita. Tiene que ser algo. Por ejemplo, voy a hacer esto. Otro ejemplo. Vamos a ver. Slime. 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 ¿Sabe qué? ¿Sabe qué voy a hacer, J. Cabrera, profe? ¿Qué vas a hacer? Una maqueta de fútbol. Como yo juego fútbol en algún equipo profesional. Ah, no. Buenazo, mijín. Miren, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Manzanas. Eso. Yo voy a hacer manzanas acarameladas. Manzanas ricas, pero. Profe, las manzanas acarameladas tienen palitos. Ah, es que esas todavía le estamos cosechando. Entonces, miren, podemos hacer. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer, se me ocurre. Son ejemplos que yo le estoy poniendo, ¿no? Usted puede hacer un millón cosas, ¿no? ¿Qué es lo que usted pregúntele al papito, a la mamita que está al lado, a la abuelita, a la abuelita? Ahí se puede preguntarle, ¿qué proyecto podemos hacer? Y ahí le van a decir, ¿no? Por ejemplo, obviamente que esto también es con la ayuda de los papitos, ¿sí? Mézclase combinaciones. Sí, miren. ¿Qué estamos haciendo? Profe, ya sé qué quiero hacer. Mande. Una piscina. No. Una piscina. ¿Qué estamos haciendo? Profe, sembrar. Sembrar. Exacto, estamos haciendo un huerto, miren. Cultivar. Eso. Estamos haciendo un huertito. Un huertito en la casa se puede hacer, miren, un huertito en la casa. Y después vamos a cosechar. Y con lo que cosechemos, hacemos una rica ensalada de brócoli con papita, limón y aguacate. ¡Qué rico! Ajá. Mira. Se me ocurre, ¿no? Yo quiero poner una planta, pero no sé cuál. Ajá. ¿Qué más podemos hacer? No sé. Lo que usted se le imagine. Quiero hacer de todo el tipo. Sí. Lo que usted se le imagine. ¡Papé mío! ¿Qué haces? No, pero yo hice. Yo hice una persona. Yo sé qué quiero hacer, profe, y ahora sí. Ya. Usted vea qué es lo que puede hacer. Sí. Yo le voy a subir la tarea. Subir. Yo quiero un carro de control remoto. Ya. Entonces podríamos hacer un, más o menos sería algo así. Ah, sí, ¿no? Podemos hacer slime. El slime lo podemos hacer, pero no es algo de un proyecto que nos va a llevar tiempo, ¿no? Tiene que ser un proyecto que nos lleve tiempito, pues. Porque en una clase podemos hacer el slime y pare de contar, ¿no? Sí, pero. Yo no he hecho slime. Materiales. Solo necesitas pegamento, colorante. Claro, o sea, no, no va dentro del ese, ¿no? Mire ahí, ¿qué estamos haciendo ahí? Yo puedo comparar el slime. Listo, vamos ahí. Listo, ¿no? Lo que usted quiera, ya. Yo ahorita, en este momento, voy a subir la actividad para que usted en el IDUCAI me suba lo que queremos hacer del proyecto. Perfecto, yo con eso voy a revisar y la próxima clase hacemos una votación de... O sea, hay que pintar nuestros dibujos. Claro, pues, obviamente, ¿cómo decirte? Oye, puedo ponerte, es necesario ponerte 10 en el IDUCAI. ¿Tú qué me vas a responder? Sí. Correcto, entonces, yo le voy a dar que termine, pongamos subir nuestros proyectos personales que dibujamos en la clase. Pero usted me pone el nombre del proyecto, por ejemplo. Usted me pone, ¿dónde se me fueron? Tengo tantas ventanas abiertas que no sé dónde se me fueron. Ya, ¿no es cierto? Usted aquí me pone de nombre, me pone, por ejemplo, me pone hacer... Hacer un robot, se me ocurre. ¿Usted qué le gustaría hacer con su proyecto? ¿Sí? ¡Ojo! Pondránme el nombre también, no, me mandará así sin nombre, ¿no? Tiene que estar puesto su nombre. No pondrán el nombre del... ¡Unos tienen el mismo nombre! ¿Cómo va a saber de quién es? ¿Y cuál tiene el mismo nombre? Como, ay, como yo mismo, como, o sea, usted... Yo me llamo Sebastián, yo también se llamo Sebastián. Y el otro Sebastián, Benjamín. ¿Pero qué estoy poniendo yo? El nombre y el apellido. Apellido. Ah, ya ven. Listo, mis guavos. Ya estamos ahí, vamos a parar así la grabación.